Yeah, yeah, aquí está el hip hop real, el fardómeno, los perros bravos, hip hop real, altagrancinos, ese es el estilo sabes, canción dedicada especialmente para toda esa gente que se mueve en el transporte urbano, soportando olores y agasajos, hip hop que suena en las calles, venga, the real hip hop, es eterna cabrones, escucha esta mierda, la vida se acaba, la vida se acaba, sin vanidad y con euforia, con vehemencia interna, against Babilonia continúa la cascada, las ganas de llorar, la nostalgia que propicia el nudo en la garganta, me repito a mí mismo que valga la pena, sigue tranquilo fardo, la libertad se encuentra en el momento de la pelea, da igual lo que digan, tú y yo sabemos que no es trágico morir haciendo lo que amas, en viste catarata, algunos se aferran a vivir encerrados en su personal alcatraz, jamás se quitan antifaz, siempre van disfrazados con maletín y corbata, pipa y guante van de buenas personas, astucia y audacia, maestros en el arte del engaño, la mentira y el atraco, la estafa, diles que estoy esperando, diles que lo que más vale no pueden quitarme, hip hop mi tesoro, y cada frase es un lingote de oro, mi saliva es petróleo, un cofre de sentimientos repleto de sueños y espejos rotos, el poeta sigue llorando, anotándolo todo, entre sexo y muerte, canalizo esta ruleta suburbana, idealizo a mi familia unida sin que tenga que ser navidad, el eco de complicidad no para, mi hip hop representa en tu ciudad, somos gángsters de palabras, de la calle mi magia, mi clan y yo, yo y mi clan, tenemos reputación en historias de amor y relatando también, algunas desgracias, ángel caído entre el cielo y la tierra, camino sobre pavimento y observo las estrellas, así voy sin alas, mirada fría sombría, apretando las muelas, piensen lo que quieran y déjenme en paz, F de fuerza, rey sin corona, en la calle solo hay lona para el pasado de verga, las noticias vuelan, si son noticias malas, otra demanda, otra llamada, pero hay salud y también ganas de chela, sed de estrellas y coronas, de victoria y bohemias, morenas modelo me recomendó el doctor, a temperatura exacta, toma nota del acta y por favor, no olvides la receta, hip hop real, siempre en cesta, de la banca a la cancha, jugando el partido de mi vida, la subasta comienza, aunque no me aplaudan, soy el toro que logra embestir a ese hijo de puta, una de cal por las que van de arena, intenta lastimarme lo que quieras con tu mirada, tu desprecio recomporta, aguardientes, insulina es la catarsis y la firma, mi cama atrás es un lingote de oro, mi saliva es petróleo, un cofre de sentimientos repleto de sueños y espejos rotos, el poeta sigue llorando, anotándolo todo, entre sexo y muerte, canalizo esta ruleta suburbana, idealizo a mi familia unida sin que tenga que ser navidad, el eco de complicidad no para mi hip hop, representan tu ciudad, somos gángsters de palabras, de la calle mi mafia, mi clan y yo, yo y mi clan, tenemos reputación en historias de amor y relatando también, algunas desgracias, ángeles caídos entre el cielo y la tierra, camino sobre pavimento y observo las estrellas, así voy sin alas, mirada fría, sombría, apretando las muelas, piensen lo que quieran y déjenme en paz la libertad de pensar lo que quieras déjame en paz, déjame en paz es feo, como visto desde la alta ciudad por cuáles son mis elecciones yo río por decir, al requierme ser porque hubo mi maestro, nada de conocer tuvimos que volver a la trinchera y darnos cuenta que estábamos hechos para volar porque dejó de importar lo que dijeran pero ser un soldado o un pirata luego, tenemos un motivo porque son pocos los que quieran mástita al requín